Preparándose Partieron Galicio en la delantera Segundo Matius, tercero por fuera online Online pasando al primer lugar en la curva de los 900 Segundo Santa Maradona, esta queda en el primer lugar Segundo online, tercero Garlen Cuarto, adiós, quinto, toque de oro Sexto, el cortadito, séptimo, fantástico, dar octavo, rock daddy Noveno, Matius, décimo por fuera, sueño de lama Penúltimo, Galicio En la última ubicación, Papa Carolos Están en tierra derecha Adiós por el centro en el primer lugar Segundo online, tercero, Santa Maradona Cuarto, Garlen Quinto, fantástico, dar sexto, el cortadito Séptimo, toque de oro por los palos Pasaron los 400, adiós en la delantera Segundo online Tercero, el cortadito Cuarto, sueño de lama Quinto, fantástico, dar Van a enfrentar los últimos 200 Adiós, mantiene la delantera Segundo, sueño de lama Esta comienza a cortar distancia Tercero, queda online Cuarto, el cortadito Quinto, rock daddy Pasó fácil al primer lugar Sueño de lama Y gana, sueño de lama Segundo, adiós Tercero, el cortadito Cuarto online Quinto, rock daddy Sexto, fantástico, dar Séptimo, Galicio Octavo, Papa Carolos Noveno, toque de oro Décimo, Matius Undécimo, queda Santa Maradona En el último lugar Garlen Lo dijo con claridad Claudio Olivares Sueño del alma No tuvo inconveniente Para quedarse con la victoria Segundo puesto Para el número 12 En esta carrera Adiós El número 10 Quedó como favorito Finalmente el número 12 Poco antes de partir El número 12 El número 10 Felipe Enríquez Rodrigo Silva Abren la jornada En el Valparaíso Sporting El número 10 Vuelta ¿Qué más? ¿Qué más? Sismo Volta Volta Vuelta Solta Volta 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 Primera carrera Primero el 10 Sueño del alma Segundo el 12 Adiós Tercero el 7 online Cuarto el 8 El cortaíto Quinto el 6 Rock Daddy Ganada por 3 cuerpos Un cuarto El tercero A 3 cuartos De cuerpo El cuarto A media cabeza El tiempo Minuto 10 segundos Y 24 centésimas Preparándose Partieron Galicia en la delantera Segundo Matthew Tercero por fuera online Online pasando al primer lugar En la curva de los 900 Segundo Santa Maradona Esta queda en el primer lugar Segundo online Tercero Garlen Cuarto Adiós Quinto Toque de oro Toque de oro Sexto el cortaíto Séptimo fantástico Dar Octavo Rock Daddy Noveno Matthew Décimo por fuera Sueño del alma Penúltimo Galicio En la última ubicación Papa Carolos Están en tierra derecha Adiós por el centro En el primer lugar Segundo online Tercero Santa Maradona Cuarto Garlen Quinto Fantástico Dar Sexto el cortaíto Séptimo Toque de oro Por los palos Pasaron los 400 Adiós en la delantera Segundo Online Tercero El cortaíto Cuarto Sueño del alma Quinto Fantástico Dar Van a enfrentar Los últimos 200 Adiós Mantiene la delantera Segundo Sueño del alma Esta comienza a cortar distancia Tercero queda online Cuarto El cortaíto Quinto Rock Daddy Pasó fácil Al primer lugar Sueño del alma Y gana Sueño del alma Segundo Adiós Tercero El cortaíto Cuarto online Quinto Rock Daddy Sexto Fantástico Dar Séptimo Galicio Atención al público Santa Blanca Reclamó a cuarto lugar Queda Santa Maradona En el último lugar Garlen